Bendecirte solamente a ti Señor No hay nada más hermoso Señor Que estar en tus brazos Que estar en tu presencia Jesús Donde tú estés adórale a Jesús Dile Señor aquí estoy para adorarte Adórale a Jesús con todas tus fuerzas Dile Señor aquí estoy Aquí estoy Jesús humillado delante de ti No hay nada más hermoso que estar en tu presencia Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en los brazos de amor y de misericordia Alguien podrá adorar a Jesús en este momento y decirle Señor te adoro Y decirle Padre te bendigo Adórale Jesús bendícelo Quiero refugiarme en tus brazos Dícelo fuerte Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Porque ahí encuentro mi fuerza Si has venido sin fuerzas Si has venido cansado, angustiado Hoy el Señor te dice yo soy tu fuerza Si muchas veces ya no podías más Hoy su amor está aquí Dile Señor vengo a tu presencia Vengo a adorarte Una vez más dícelo fuerte Vengo a refugiarme en tus brazos Vengo a refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Porque ahí encuentro mi fuerza Adiós levanten sus manos y dile fuerte conmigo Dice Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Dícelo fuerte Dícelo Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Dícelo fuerte Vamos Estar en tu presencia Dile fuerte Es mi delicia Es mi deleite No hay nada más hermoso Dile Que estar en tu presencia Dile Señor No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso 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 Corro en tu presencia Corro a tus brazos de amor Para decirte Ayúdame Te necesito No hay nada más hermoso 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 Disar en tus manos Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Díselo fuerte Porque ahí encuentro mi fuerza Tus manos levantadas, abírtalo fuerte conmigo Díselo, díselo Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Díselo fuerte Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Estar en tu presencia No hay nada más hermoso Díselo, dile Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Señor, porque ahí todos los problemas se van Todas las circunstancias se van, se van, se van Y viene tu fuerza No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Oh, adóra en tu presencia No hay nada más hermoso 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 Me entrego todo a ti Me entrego todo a ti Señor Me entrego todo a ti Oh, cuando estoy en tu presencia Me entrego todo a ti Jesús Oh, cuando estoy un día sin buscar tu rostro Me siento morir Siento que la vida no es igual Cuando ya no estoy en tu presencia La vida no es igual Oh, nada es lo mismo sin ti Señor Cántale conmigo fuerte Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Mi fuerza Porque ahí encuentro Mi fuerza Alguien levante sus manos Y cántale fuerte conmigo Y cántale fuerte conmigo Díselo Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia No hay nada más hermoso Díselo No hay nada más hermoso Díselo Estoy que un día actual Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Derrama tu alma delante de Él